Estamos acá en el mercado de Linares, el lugar ícono de la provincia de Linares, junto a nuestros candidatos al Senado Álvaro Lizal del Partido Socialista, nuestra candidata a diputada radical, Francisca Escuñán, y Roberto Aravena, candidato a Consejero Nacional por el Partido Comunista. Una tarde lluviosa en Linares, pero desde este lugar, desde la provincia, el corazón del Magulia Sur, recorriendo y conversando con los locatarios la realidad que ellos viven en el día a día. Con mucho afecto, con mucho cariño nos han recibido cada uno de nuestros candidatos así que le invitamos a ver la nota que a continuación nos espera. Estamos dando un paso gigante, apostamos una renovación, partiendo por nuestro candidato presidencial, Alejandro Guillé, con nuestro candidato a senador, Álvaro Lizalde, y por supuesto con Roberto Aravena como consejero regional. Nosotros queremos que construyamos un maule distinto, que construyamos un país diferente, en donde se puedan disminuir las brechas que hoy día existen. Hemos avanzado, pero aún continúa mucho esfuerzo que debemos realizar cada uno de nosotros. Y hoy día nosotros solamente podemos agradecer la sintonía que ha tenido la ciudadanía con nosotros, cómo nos han abierto las puertas, yo creo que eso es lo más importante. La gente apuesta a este cambio, apuesta a estos rostros nuevos, que vienen con energía y con entusiasmo. Y hoy día los lazos que se están fortaleciendo aún más, que no es de hoy día, viene de hace mucho tiempo, pero hoy día los estamos sellando en el maule sur con el Partido Comunista, el Partido Radical y el Partido Socialista. Creo que esto es un paso importante y estamos muy contentos por ello. Obtener un gran resultado en el ámbito presidencial, con la candidatura de Alejandro Guillé. La candidatura del senador Guillé es por lejos la que tiene más proyección del progresismo. Y es la única que permite derrotar al candidato Sebastián Piñera. De manera de garantizar que el próximo gobierno sea un gobierno que impulse transformaciones en áreas tan importantes como pensiones, salud, y de esa forma generar mejores condiciones para la vida de los chilenos. Es importante la alianza que estamos materializando en este momento, con nuestro respaldo irrestricto a Francisca Cuñán como candidata a diputado, esperando que nos represente fielmente. Estamos seguros que así va a ser, al igual que el senador Álvaro Elizalde, que juntos vamos a lograr trabajar para mantener, reforzar y avanzar mucho más en cuanto a las reformas que ha realizado este gobierno la Presidenta Bachelet.